La dirigencia estatal del PRD se reunirá la próxima semana con el exgobernador Lázaro Cárdenas Batel, con el propósito de abordar la renuncia de su padre, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, informó el dirigente estatal del Sol Azteca, Carlos Torres Piña. Yo pedí una cita con él cuando esté aquí en Michoacán, nos dijeron que podía llegar esta semana o la otra a Michoacán, esperemos que nos notifiquen. En este sentido, informó que hasta el momento solo cuatro exfuncionarios de la administración lazarista han dimitido al partido, pero no se ha dado una salida masiva de militantes. Las que hemos recibido físicamente son de tres personas, Mariano Sánchez, Alma Baena y Lupita Sánchez. Son tres que hemos recibido de manera personal. Ha habido otras tres que han sido de manera electrónica, Jesús Garibay, Enrique Bautista y Graciela Andrade. Y una que nos enteramos a través de un medio de comunicación que él publicó. Y todas coinciden en que por reconocimiento, respeto y sobre todo gratitud hacia el ingeniero, pues han tomado esa decisión de separarse. Torres Piña también manifestó que buscarán un encuentro con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano, a quien le plantearán la situación actual del Estado en materia electoral, así como su participación y apoyo a los candidatos emanados del partido en la entidad.